Estamos por instrucciones de la Presidenta Claudia Rivera presentándonos aquí junto con la Secretaria de Igualdad Santibajero para mostrar nuestra disposición al diálogo. Hoy quienes están manifestando sobre una agenda que tiene que ver con diversos temas están solicitando también el diálogo por algunos actores, entre ellos la Presidenta Municipal Claudia Rivera. Y ha sido su instrucción que nos acerquemos en este momento de manera inmediata para establecer las condiciones de ese diálogo. ¿Cuál es la postura de ley?